...ofrecemos a los espectadores las escenas culminantes de la gran prueba ciclista subida a Santo Domingo en Bilbao... ...prueba organizada por el diario Hierro... ...Trueba, Mantisidor, Gándara, Azugasti y otros ases... ...toman parte con otros muchos corredores en este gran espectáculo deportivo sobre las cumbres de Archanda. La prueba, muy reñida en sus diversas incidencias, fue ganada por Martín Mantisidor seguido de Trueba y Gándara.